PASIÓN Y MUERTE Tradición El sabor de la tentación Y el desafío a la muerte Un veneno para el que no hay cura Y una muerte horripilante Esos son los ingredientes de nuestra historia de miedo Desde las cocinas de los gourmets de Japón Fugu Sabores que matan Tokio, capital gourmet del mundo Más de 160.000 restaurantes Y cada mes se abren otros mil La Biblia del gourmet, la guía Michelin Otorga 191 estrellas A los restaurantes de la capital de Japón Casi el doble que a París Y tres veces más que a Nueva York Para los gourmets aventureros Un paraíso rebosante de delicias exóticas Para los extranjeros que creen Que la cocina japonesa consiste únicamente En sushi y tempura Tokio reserva muchas sorpresas Una recomendación privilegiada para entendidos sin miedo El restaurante Miuraya en el distrito de Asacusa La única especialidad aquí Pez venenoso Nada más cruzar la puerta La prueba oficial de las aptitudes del personal de cocina Los clientes se deben sentir seguros de que están en las mejores manos Justo debajo El animal de las profundidades Que acelera el latido del corazón de los gourmets Todo el que cena aquí pone su vida en manos de este hombre El chef Miura de 72 años Lleva 40 años fileteando fugu venenoso Hasta ahora Todos sus clientes han sobrevivido ilesos a la cena La clave está en separar limpiamente de la carne las vísceras venenosas Si no se hace así La carne se transforma en una sentencia de muerte El veneno de un solo fugo es suficiente para matar a muchos entendidos Por eso existe el recipiente del veneno La caja de Pandora del maestro Miura La ley exige que aíslen de inmediato los residuos tóxicos Y se consideren basura química Filetear es un arte que requiere gran experiencia Al ayudante a Tushi Lo han hecho venir de la cocina de vegetales Para que observe trabajar al maestro ¿Ves? El filete de pescado tiene que estar completamente libre de sangre y tendones Para el comensal Todo debe tener aspecto limpio Con estos filetes Haremos sashimi El resto del pescado Irá a la cazuela Especiamos el sake con las aletas Las secamos durante tres días Y luego las sumergimos en vino de arroz El arsenal de cuchillos para el pez venenoso Hacen falta tres filos especiales para preparar el fugu El cuchillo pesado y el mediano para la piel y espina Y el cuchillo de sashimi de fugu La hoja, extremadamente afilada y flexible Se desliza a través de la carne firme como un soldador a través de la mantequilla Tan preciso como un maestro de esgrima Un buen chef de sashimi es un verdadero artista con el cuchillo Un único movimiento fluido La carne firme Tan fina como un papel en el plato Para los entendidos Pura poesía Esto es sashimi de fugu terminado Tradicionalmente se prepara en forma de crisantemo Para mojarlo servimos ponzu Está hecho de salsa de soja con un chorrito de vinagre Luego añadimos un condimento hecho con rábano picante y guindilla Lo llamamos momiji oroshi Porque el color nos recuerda al momiji Las hojas rojas del arce en otoño Magia en la cocina del gourmet Ensalada hecha con piel de fugu Carne de fugu al vapor Lomos de fugu a la plancha Filetes de fugu en salsa dulce Y piel de fugu en gelatina de salsa de soja Delicia celestial o seducción demoníaca En cualquier caso Un lujo de pecado que no se consigue por menos de 100 euros por persona Los entendidos valoran la textura firme y la ligereza del aroma Un placer reservado no solo a los gourmets atrevidos Los animosos japoneses se sienten extasiados con el fugu El plato principal consiste en fugu jiri Un guiso preparado con fugu, tofu y algas ¿Ni el menos miedo por el veneno? Por supuesto que hemos oído que alguna vez ha muerto gente con el fugu Pero sinceramente no pensamos mucho en ello Porque está muy bueno El pez tiene un sabor muy especial y delicado Por eso se pueden preparar muchos platos diferentes con él Eso es lo que ha hecho a este pescado tan popular Es un pez fantástico No tiene nada de grasa Por eso es tan bueno para hacer sopa en invierno Este pez es una delicia que quieres comer No una vez al año Sino todas las semanas Pero vale la pena el riesgo que implica comer esta delicia En su búsqueda por encontrar la forma perfecta de preparar el fugu Durante los siglos pasados Algunos cocineros han puesto su vida en juego Y la han perdido Los grandes líderes militares japoneses Han temido a este pequeño pez Después de todo Su veneno traicionero Podía diezmar sus tropas más rápido que cualquier enemigo Los samuráis tenían estrictamente prohibido comer fugu Las leyes prohíben incluso al emperador de Japón Probar esta delicia Una ley que todavía está vigente Pero se puede exorcizar a la gente Para librarla de la atracción de esta delicia demoníaca Incluso los poetas Alaban al pez venenoso ¿En qué otro lugar se entrelazan tanto El placer intenso y la devastación Como en el amor y el fugu? Sintí a mi lado esta noche Sopa de fuego En este famoso poema El poeta Busón Describe su amor por una mujer Que parece estar fuera de su alcance La adora desde la distancia Como no puede verla Decide consolarse con sopa de fugu El señor Kiichi Kitahama Siente también una pasión de la que no puede escapar Nada le cautiva más que su amor por un pez Bienvenidos a la sala del pez globo de Kitahama Rodeado de espinas y aletas secas Este experto en fugu de 82 años Se siente en su salsa contando historias a los visitantes Y explicándoles los peligros del pez venenoso Se han contabilizado más de 6.000 muertes Desde que se empezaron a registrar a partir de 1900 Son más de 70 víctimas por año 1958 El año terrible en que cocineros sin preparación Pusieron sus manos en el fugu El resultado catastrófico 289 envenenamientos 176 de ellos letales Hay que acabar con esta ruleta rusa Exigieron los expertos Presionaron al gobierno para que exigiera licencia A los cocineros de fugu Y dictara normas gastronómicas más estrictas De las 38 especies de fugu Que existen en la costa de Japón Solo 22 están aprobadas para el consumo También está regulado con exactitud Que partes del pez se pueden consumir Después de todo El veneno no se encuentra en el mismo lugar En todos los tipos de fugu Con estas reglas El gobierno intenta mantener el problema bajo control El gobierno municipal de Tokio aconseja prudencia No se debe dar demasiado crédito a los cuentos de horror Las escasas muertes se producen solo entre pescadores descuidados Y cocineros aficionados fanfarrones 9 de la mañana El aprendiz Atsuhi Domon Se presenta al trabajo en Miuraya Aquel que se quiera convertir en chef de fugu Debe recorrer el camino del aprendizaje Y el camino comienza fregando sartenes Llegué a Tokio hace 4 años Desde la provincia de Yamagata No quería ir a la escuela de hostelería Prefería trabajar en una cocina Y aprender todo lo necesario Para convertirme en un maestro de fugu con licencia Hoy el maestro Miura quiere comprobar los progresos de su aprendiz El pusilánime Atsuhi se calza las botas de goma Sabe que matar un fugu no es para los débiles de corazón Exacto Ahora con fuerza Corta siempre recto Sigue vivo Dale un golpe en la cabeza Al principio pensaba Esto es arrepilante El corazón me latía a toda prisa Pero, ¿qué puedo decir? Te acostumbras a ello La limpieza tampoco va muy bien Lo que deberían ser unos cuantos cortes sencillos Se convierte en un desastre sangriento Cuidado Quita el corazón con cuidado Con mucho cuidado Al menos Atsuhi es rápido El corazón todavía late Ha tardado 10 minutos en limpiarlo Y una hora completa en preparar el sashimi En el examen debe hacerlo todo en 20 minutos Para conseguir la licencia hay que pasar tres exámenes Una prueba escrita Un examen práctico de 20 minutos Y una prueba en la que hay que identificar varios tipos de fugu Un chef de fugu debe tener manos rápidas y buena vista Si coge el pez que no debe Puede resultar letal para su cliente En algunos tipos de fugu La piel es inocua Pero en otros Es muy tóxica Atsuhi Pasa dos horas cada noche Empapándose de las fotos de colores Hasta que se queda dormido Y sueña con el misterioso Inmortífero pez La sangre del fugu Contiene un secreto fatal Al cabo de 40 años de investigación Los japoneses han aislado por fin su veneno Inodoro E insípido Más peligroso que el curare o el cianuro Cien veces más potente que el cianuro potásico Un simple microgramo por kilo de peso corporal Puede resultar letal para los humanos El horror Tiene un nombre Tetrotoxina Uno de los neurotóxicos más potentes del mundo Imagina que estas son vías nerviosas situadas unas al lado de otras Cada vía nerviosa tiene un canal para el sodio Cuando entra aquí el sodio Se dispara un impulso eléctrico que sigue hasta el final del nervio Luego a través del canal del sodio Pasa al nervio siguiente Así es como se transmiten los impulsos nerviosos Pero si entra tetrotoxina en la sangre Se bloquea el canal del sodio El sodio no puede entrar en el canal Y generar el impulso eléctrico Con lo que el estímulo no se puede transmitir Si la cantidad de veneno es lo bastante grande Los primeros efectos comienzan a los 30 minutos Y la muerte se produce pocas horas después Empieza con adormecimiento de las manos Y un efecto paralizante Que poco a poco se va extendiendo por todo el cuerpo El final La muerte por asfixia No hay antídoto La tetrotoxina está considerada como uno de los venenos más peligrosos del mundo Es tan fuerte Que en la actualidad Aún sigue desconcertando a los científicos Sorprendentemente el veneno también es letal para el fugu Así que ¿Cómo hace el pez para sobrevivir? Al igual que las serpientes y las arañas venenosas El fugu es muy resistente al veneno Pero solo en concentraciones pequeñas ¿Cómo puede el fugu almacenar tetrotoxina en su cuerpo Sin que esta le mate? ¿Puede ser esta paradoja la clave para encontrar el antídoto? Nuestros experimentos nos han llevado a descubrimientos interesantes Extrajimos el hígado del fugu Mediante un examen minucioso descubrimos que la tetrotoxina Se podía encontrar en forma pura y en cadenas de proteínas Así fue como descubrimos que el fugu Usa proteínas para envolver parte del veneno Haciendo que resulte inocuo para él El fugu Un pequeño pez lleno de enigmas No todos los peces globos son igual de venenosos Incluso el mismo tipo y de la misma región Puede ser venenoso o inocuo Los investigadores Intentan descubrir por qué Sabemos que otros peces evitan los huevos de fugu En ellos la concentración de veneno es superior Quizá la finalidad del veneno sea proteger a los huevos También hemos observado que los peces globo Que son muy agresivos en lugares pequeños Se vuelven más tranquilos cuando aumenta en ellos la concentración de veneno También fortalece su sistema inmunológico Podríamos afirmar que los peces Necesitan el veneno para ser emocionalmente más estables Esta franja de océano frente a la costa de Mie A 380 kilómetros de Tokio Es el hogar del pez globo japonés La localidad pesquera de Anori Se siente orgullosa de su especialidad local El fugu tigre Muy apreciado por los expertos Los pescadores como el señor Katayama Podrían llenar sus bolsillos de oro Si no fuera por un problema Las condiciones meteorológicas Durante las últimas semanas El mar ha estado demasiado revuelto para ir a pescar Y dentro de pocos días Acabará la breve temporada de 5 meses Aquí todo el mundo vive del pez globo Y esperan con inquietud Las noticias de las autoridades del puerto Un mensaje para todos los pescadores Mañana no se podrá pescar Repito No se podrá pescar Esto hunde el ánimo de la gente Si trabajas en una oficina Puedes ir al trabajo todos los días Pero aquí dependemos del tiempo A la tarde siguiente Las condiciones siguen sin mejorar Faltan solo dos días Para que se acabe la temporada El estado de ánimo no puede ser peor En el último momento Los dioses del tiempo muestran misericordia El sonido del anuncio Tiene sabor a salvación Al menos no tendrán que esperar hasta octubre Es la última oportunidad de pescar Antes de la interrupción veraniega En cada pasada colocamos 10 cestas como esta con un cabo de amarre Haremos 3 pasadas Lo que supone un total de 2.400 anzuelos con cebo Aún así a veces volvemos con las manos vacías Zarpan justo a medianoche A las 4 de la madrugada Poco antes de que salga el sol La flota llega a su destino Pescar juntos es más seguro Cuando el mar se pone revuelto Y además asegura las mismas oportunidades para todos Pese al viento helador Y los dedos entumecidos El señor Katayama y su hermano están animados Esperan recuperar las semanas perdidas Si tenemos suerte capturaremos 10 o 20 Pero nunca se sabe Últimamente es difícil encontrarlos El barco ha tenido que permanecer en puerto las últimas semanas Ahora el tiempo es de importancia fundamental Las condiciones del mar amenazan con volver a empeorar Se recogen a toda velocidad los anzuelos Se deja sin sentido a los peces golpeándolos con una vara de bambú Pero ni señal del fugo Segundo intento Se vuelven a cebar los anzuelos El tiempo está empeorando y la tensión aumenta El mar está cada vez más revuelto Si no capturan algo pronto Todos sus esfuerzos habrán sido en vano Vuelven a recoger los anzuelos Nada, ni un solo pez Una situación descorazonadora Y luego un anuncio de tormenta Pero Seiji Katayama quiere probar suerte una vez más Antes de volver a puerto Si no tenemos éxito ahora no nos quedará más cebo Cada minuto cuenta Cada metro es una oración Si no regresan con algún fugu Estarán en números rojos Ven algo Por fin, un fugu tigre La apreciada delicia No es muy grande Pero al menos es un fugu Se hizo el último metro Hay otro en la red Y este es un ejemplar magnífico A continuación Un ritual sangriento Arrancan al fugu Sus dientes afilados Si no se hiciera así El agresivo pez Mordería y heriría A otros peces del pequeño tanque Los pescadores han estado en el mar Durante 15 horas En el muelle Los compradores esperan con impaciencia Para inspeccionar las capturas La vista del tanque de peces Casi vacío No es motivo de alegría Todo el mundo sabe Que las capturas son cada vez más escasas Pero casi nunca son tan pobres como hoy El señor Katayama Apenas puede contener las lágrimas Hoy apenas hemos capturado nada Ha sido un año muy malo Y tenía esperanzas De hacer una buena captura hoy ¿Qué podemos hacer? Se acabó La temporada ha terminado De la pobre población de pescadores A la rica Shimonoseki Seguramente la única ciudad En la que la bandera nacional Se alza cada día delante de un fugu En ningún otro lugar Reporta tantos beneficios El culto al pez venenoso Como en el centro del comercio Japonés de fugu Shimonoseki A primera hora de la mañana Las subastas de fugu Aquí se comercializan Todas las capturas del jabón Pero solo el 20% del pescado Es de origen extractivo El 80% Procede de piscifactorías Por supuesto A medida que aumenta la temperatura Disminuyen las capturas de peces Pero como muchos restaurantes Especializados en fugu Se mantienen abiertos todo el año Hay que encontrar La forma de seguir suministrándolos La subasta es una tradición muy antigua Los postores deben ser expertos Un dedo significa mil yenes Dos dedos, dos mil yenes Tres dedos, tres mil Y así sucesivamente No hay acuerdos secretos La puja más alta se dice clara Y en voz alta Una tradición en honor de los antepasados La tela simboliza el kimono Cuando los samuráis se daban la mano Dentro de las mangas La puja estaba cerrada Todo se registra con precisión Por si acaso El pescado comprado Se prepara a un par de edificios de distancia En la actualidad El pez asesino es una delicia De cadena de montaje Aquí se limpia el fugu Para restaurantes Que no cuentan con personal autorizado El apetito japonés Por el pez globo venenoso Alimenta todo un sector económico Cortamos y eliminamos La toxina del pescado Que se compra en la subasta Lo dejamos listo para la cocina Y lo enviamos a todo el país El mayorista nos asegura Que la delicia sin toxina Es tan inocua Como un arenque en conserva Detrás de mi Están empaquetando el fugu Luego se envía a restaurantes Y tiendas especializadas Durante la temporada alta Procesamos 3000 ejemplares al día La demanda es enorme Los japoneses consumen Casi 3 toneladas de pez globo al año El 80% procede de Shimonoseki Este pedeculto ha hecho rica a la ciudad Aquí no lo llaman fugu Sino fuku Que en japonés Significa prosperidad Tsukiji Tsukiji, en Tokio Es el mercado de pescado más grande del mundo 65.000 subastadores Suministradores Mayoristas y minoristas Una ciudad dentro de la ciudad Dos mil toneladas de pescado Cambian de mano aquí cada día Desde algas y sardinas Hasta atún de primera y caviar Aquí se compran y se venden Todo tipo de delicias marinas Incluidas las venenosas El maestro Miura Inspecciona el pescado fresco De un suministrador de confianza Son demasiado pequeños Tenemos más Mire allí Este es perfecto Lo que cuenta es el tamaño Y el grosor Los gordos saben mejor Por supuesto Podría comprar directamente A los pescadores Pero tendría menos Donde elegir Aquí en Tokio Puedo elegir lo mejor De cada especie Es necesario presentar la licencia Para poder comprar Pez globo fresco Pero como el chef Miura Ha sido un cliente fiel Durante los últimos 40 años Su nombre es suficiente Para realizar una venta Achuhi también ha venido Esta mañana Al mercado de pescado A un rincón lejano Hasta el que solo unos pocos Se pueden acercar Un misterioso símbolo En la puerta indica Desintoxicación El aire está cargado Hay una comunidad silenciosa Con delantales blancos Y jóvenes que manosean nerviosos Libros y peces Detrás de un cristal de seguridad Achuhi comienza las clases En la escuela de Fugu Los exámenes de cocina Se celebrarán aquí Dentro de solo un mes Hoy Achuhi Quiere mostrar a los examinadores Lo rápido que se ha vuelto Con el cuchillo Por si Achuhi No tuviera ya bastante presión El chef Miura Le observa con mucha atención Hoy se reproducen Las condiciones exactas Del examen Tres cuchillos Tres cuchillos Cinco toallas Un pez Y solo 20 minutos Para prepararlo ¿Preparado? Adelante Ya lo puede cortar Lo ha hecho con varios cientos Pero ya veremos Si es suficiente Para el examen Cada uno de los órganos venenosos Se debe colocar con cuidado En una bandeja Junto a la etiqueta Del nombre correspondiente Si Achuhi duda O comete un solo fallo El examen habrá acabado Las partes comestibles Se filetean Y se colocan En una segunda bandeja Se acaba el tiempo Quedan solo un minuto Y 15 segundos Achuhi intenta aislarse De las miradas penetrantes Que le rodean Pero la punta del cuchillo Revela la presión A la que está sometido Deja el sashimi como está Limpia todo Y comprueba Si has cometido algún error Ha estado muy cerca Tendrá que practicar algo más ¿Ves esto? Tenías que haber cortado Estos tendones Y esto de aquí Dame un trapo Y aprieta aquí ¿Ves esto? Todavía queda sangre La sangre es venenosa Sobre todo La de cerca del corazón Aquí y aquí Esto es lo más importante Si haces esto En el examen Te suspenderán Por supuesto que hay que ser Muy cuidadoso Con las entrañas Algún día tendré Mi propio restaurante Y serviré a fugo Es venenoso Si no tienen cuidado Puede ocurrir algo malo La ley prohíbe Servir las entrañas venenosas Sobre todo Los ovarios Y el hígado Pero es el hígado Lo que los gourmés Exquisitos Consideran La mayor delicia La máxima experiencia Límite culinaria A lo largo de los años Ha habido muchos casos De envenenamiento Pero ninguno Ha conmovido a Japón Tanto como el del 16 de enero De 1975 La víctima fue una leyenda viva Mitsugoro Bando VIII Uno de los actores de Kabuki Más famosos de Japón Bando, un reconocido gourmet Visitó un famoso restaurante De Tokio Acompañado de una geisa Y varios amigos Sirvieron sopa de fugo Un director de teatro Quería impresionar Al famoso invitado E hizo que les ofrecieran Un diminuto pedazo Del prohibido hígado de fugo Para algunos El placer más exquisito Se sirvió en cada cuenco Un trozo de 1,4 centímetros Una cantidad muy pequeña 4 gramos como mucho Una delicia O el beso de la muerte Nadie se atrevió a probarlo Nadie Excepto Bando Según los cálculos De la época 20 gramos de hígado Resultaban letales Eso equivale A 200.000 unidades ratón Una unidad ratón Es la cantidad de veneno Que hace falta Para matar a un ratón En pocos minutos Para un humano 200.000 unidades ratón Es una sentencia De muerte segura Bando pareció Quedó quedar muy impresionado Por el sabor Y pidió la ración De su vecino Luego vino otra Y otra 16 gramos de hígado Solo 4 gramos Por debajo del límite ¿Hay monstruos De la naturaleza? He examinado hígados Fugu Que contienen 41.104 unidades ratón Por gramo En esos casos Excepcionales 16 gramos Resultaría ser Una dosis mortal Aquella noche Bando se despertó Con los primeros síntomas Tenía dolor de cabeza Y se sentía mareado En el envenenamiento Por Fugu Hay cuatro fases Durante la primera fase Se adormece la boca Las encías Durante la segunda fase Se pierde sensibilidad En las manos Durante la tercera fase El cuerpo se queda rígido Y los músculos Se paralizan Bando empezó a sentir Como si su cuerpo Se quedara atrapado En hormigón Le era imposible respirar Pero su corazón Seguía latiendo Aunque el cuerpo Se va paralizando Poco a poco La víctima Permanece consciente Hasta el último instante Estaba atrapado Dentro de su cuerpo Mientras la amante De bando Pedía ayuda en vano El gourmet Seguramente Se daba cuenta De su destino Música 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 Nuestros antepasados Conocían un remedio Ataban a la víctima En un lugar de la costa En el que las olas Le golpeaban el pecho Con intervalos regulares Eso actuaba Como una especie De maniobra De reanimación Hasta que el cuerpo Se podía deshacer Del veneno La muerte del famoso actor Conmocionó A toda la nación Y condujo A que se endureciera El control Sobre la prohibición Existente Del consumo De hígado Sabemos que sigue Habiendo gente Que quiere probar El hígado Pero por tentador Que resulte Para los gourmets Es venenoso Y por tanto No comestible El gobierno Lleva años Realizando inspecciones A los restaurantes De fugu Los que cometen La ilegalidad De servir hígado Pierden la licencia El gourmet Que pese a todo Quiera probar La delicia prohibida Debe ir A donde no llegan Los controles de Tokio A Kyushu 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 es la mayor isla Del sur de Japón A un día de viaje De Tokio En tren y barco En el extremo norte De la isla Hay una aldea De pescadores Aislada Yubiko Escondido en las colinas Que hay poco más allá Comienza el reino Del rey Fugu Kyushu Tsuyoshi Oda Es presidente De industrias pesqueras Mambo Y lleva más de 30 años Suministrando el preciado pescado A la gastronomía japonesa Un tesoro De aletas Y filetes El señor Oda Cría aquí 30.000 peces globo Todos ellos Tienen exactamente El mismo sabor Que el fugu de mar Asegura Antes se mordían Las aletas Unos a otros Y tenían una marca Negra en la piel Probablemente Síntoma del estrés Pero en la actualidad A los peces de piscifactoría No se les puede distinguir De los que viven en el mar El señor Oda Ha creado un imperio del fugu Gracias al éxito De la cría en cautividad Cuando el pez globo Comenzó a escasear En aguas abiertas Se convirtió En una exquisitez Que pocos Se podían permitir Pero desde que El señor Oda Comenzó a inundar El mercado Con su producto En la década De 1980 Los precios Cayeron casi El 90% Según el señor Oda Hay dos factores Clave para el magnífico Crecimiento de sus peces Espacio suficiente Y una dieta especial De sardinas Camarones Gambas Y kelp Y como el poderoso Presidente de Industrias Mambo Está nadando en oro De vez en cuando Se concede Un capricho lujoso Muy especial La escena del crimen Fugu Mambo El restaurante De la empresa Si los inspectores De salud de Tokio Echaran una Mirada a esta cocina Saldrían corriendo A por sus blogs Y las esposas Lo que vemos aquí Es hígado de Fugu Por supuesto Que no aparece En la carta Y se sirve solo Cuando el jefe Lo pide Esto le podría Costar la licencia Al chef de Fugu Y al restaurante Pero esto es Kisu Y Tokio Queda muy lejos 16 gramos Fueron suficientes Para matar Al actor De Kabuki Solo la mitad De una De estas lonchas Gruesas Decoradas Artísticamente Con jengibre Y rábano Picante Un plato Lleno de hígado Los ingredientes De una última cena El sabor es parecido Al foie gras O al hígado De rape Maravilloso Exquisito Llevo más de 30 años Criando peces globo Y siempre he disfrutado Del hígado de Fugu Todo el mundo aquí Sabe que no es En absoluto Peligroso Lo que debería Haber sido El beso de la muerte Para un autobús Repleto de gourmets Es una delicia Para el señor Oda Y su invitado En esta zona Se sirve de vez en cuando Hígado a puerta cerrada Sin embargo Las muertes por Fugu Son escasas aquí ¿Por qué? ¿Hay alguna diferencia Entre el Fugu De piscifactoría Y el silvestre? Se trata de un asunto Que los científicos japoneses Han querido investigar Con profundidad Durante una década Se diseccionaron Cientos de peces Globos silvestres Y de piscifactoría Y se comparó Sus niveles de tóxico El resultado Mientras el contenido Tóxico de los peces silvestres Según era de esperar Variaba Los de piscifactoría Dieron un resultado Sorprendente Eran todos inocuos A raíz de este descubrimiento Nos empezamos a plantear Qué pasaría Si juntáramos Fugus venenosos Con inocuos De pronto Los peces inocuos Se volvieron venenosos La conclusión lógica Fue que el Fugu No crea las toxinas Sino que las ingiere Y las almacena En su cuerpo ¿Es la dieta del Fugu Lo que le convierte En un pez asesino? El origen del veneno Parecía estar En un elemento De la cadena trófica Las pseudomonas Bacterias productoras De veneno ¿Se podría paliar Ese peligro? Si el humano Controla por completo El hábitat Y la alimentación Del pez Es técnicamente posible Criar un Fugu Que no sea tóxico Los científicos Se muestran escépticos La tesis de la bacteria No basta para explicar La gran cantidad De veneno Presente en el pez Los criadores de Fugu Están urgiendo Al gobierno Para que levante La prohibición Pero las autoridades Se enfrentan A un problema práctico ¿Cómo distinguir Los peces venenosos De los inocuos? En la actualidad No hay un sistema De distribución Que pueda garantizar La seguridad del consumidor Mientras ese Siga siendo el caso La ley no cambiará Hay muchos que afirman Que el Fugu De piscifactoría Es inocuo Pero ha habido Casos de envenenamiento Yo he investigado Algunos de ellos No es del todo raro Que gourmets Que han ingerido Hígado de Fugu Supuestamente inocuo Hayan pagado La experiencia Con la vida Hígado de Fugu ¿Venenoso Para los humanos? El lobby De los criadores De Fugu Está deseando Convertir en oro El hígado De sus peces Pero el gobierno Se muestra dubitativo Puede que la conmoción Por la muerte Del actor de Kabuki Siga presente En la mente de muchos Y haya salvado Del desastre A muchos gourmets Fuera de Kyushu El pez letal ¿Un mito controvertido? Los detractores extranjeros Consideran irresponsable Al gobierno Por permitir Que se sirva Fugu venenoso En los restaurantes Los japoneses Por otro lado Aducen que En la última década El número de muertes Relacionadas con el mal De las vacas locas En Gran Bretaña Ha sido seis veces superior A las del envenenamiento Por fugu en Japón En la pequeña habitación Hace bochorno Y treinta grados De temperatura Achuhi no puede dormir Sabe que no pegará ojo Esta noche no Cuando amanece Achuhi es un manojo De nervios El hormigueo Le llega hasta la punta De los dedos Hoy Se va a convertir En un chef de fugu Es día festivo En el mercado De pescado De Tokio Normalmente Está repleto De vida Pero hoy No hay ni un alma Para Chuhi Es la calma Que precede A la tormenta Ha llegado El día Del examen El examen Para conseguir La licencia Está en juego El honor del restaurante El maestro Miura Quiere ver Cómo se porta Su aprendiz Llaman a los que se van A examinar Pero falta uno El director De la escuela Pide a todos Que esperen unos instantes ¿Dónde está Atsuhi? Por fin aparece En el aparcamiento Entra Vamos Entra Atsuhi Date prisa Ya no hay vuelta atrás Con las piernas Templorosas Se lanza Al ruedo De los cuchillos Veloces 20 minutos Es un tiempo Muy justo No hay tiempo Para corregir errores Debe ser Todo perfecto Lleva dos años Esperando este momento Este pez Solo necesita Sobrevivir Los siguientes 20 minutos El éxito Parece estar Al alcance De la mano Si soy sincero No quiero que apruebe Es mejor que falle Todos los que aprueban A la primera Se vuelven arrogantes Atención Tenéis que hacer 24 lonchas De sashimi Hora de comienzo Las 8 y media ¿Preparados? Adelante Mejor ¡Gracias! Bajo la mirada atenta del examinador, hasta ahora, Atsuhi lo tiene todo bajo control. Está dentro del plazo. Un último esfuerzo. Queda un minuto para acabar el sashimi. Hay que mantener la mano firme. No hay que dejar que vuelvan los nervios. Se acabó el tiempo. Se cuentan de inmediato las lonchas de sashimi. Lo ha hecho muy bien. Todo se tiene en cuenta. Limpieza, velocidad, presentación. Solo vale si está perfecto. Todo parece ir bien para Atsuhi, pero de pronto, tan cerca de la meta. Hay que cuidar el uso de las servilletas. Antes de hacer las lonchas, has limpiado la tabla de cortar con un trapo que había tocado las entrañas, ¿verdad? Eso no está permitido. Tienes buena puntuación en todo, pero... Y fallar por una simple toalla. Atsuhi tiene que hacer una llamada de teléfono, que no es la que esperaba hacer. Mamá, ha ido todo muy rápido y no lo he conseguido. Lo que a Atsuhi le puede parecer un castigo injusto, es por el bien de los gourmets de Tokio. Al menos ahora lo puedo hacer en menos de 20 minutos. Seguiré practicando para hacerlo todavía mejor el año que viene. Algunos lo consiguen a la primera, y otros necesitan tres oportunidades. Pero le aseguro que aquellos que hacen la prueba tres veces, al final son mejores chefs. El fugu, una especialidad que deja sin respiración. En Japón decimos, quiero comer fugu, pero también quiero seguir vivo. Esto significa que el pez es tan delicioso, que lo queremos comer aunque tengamos que sacrificar la vida para hacerlo. Tanto si es un pez diabólico, como si es la delicia suprema, el fugu seguirá siendo un enigma. Si alguna vez decide pedirse a Simi de fugu, es buena idea preguntar antes si el chef de fugu falló tres veces el examen. ¡Gracias!